Mauser Mauser ¿Sabes qué? Yo no puedo ser tu gran amor Mauser ¿Sabes qué? Yo no puedo ser Un monstruo eres No me casaré Bowser, 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 Bowser Bowser, 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 Bowser Ah, no te quiero Adventure, Bowser, Bowser, Bowser Bowser, Bowser, Bowser Bowser, Bowser, Bowser Ah, no te quiero Mario, Luigi y Donkey Kong salvarán Tu ejército de cupas nunca nos vencerá Bowser sé que nunca tuya seré No me tomarás Bowser, 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 Bowser No te quiero Bowser, 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 Bowser No te quiero Bowser, ¿sabes qué? Yo no puedo ser tu gran amor Bowser, ¿sabes qué? Un monstruo eres, no me casaré Bowser, 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 Bowser Ah, no te quiero Bowser, 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 Bowser ¡Suscríbete al canal!